A esta conferencia de prensa de Don Hernán Pastrana Pastrana, candidato de Morena y PT a la Alcaldía de Don Puerto Blanco. Queda con ustedes Don Hernán Pastrana Pastrana. Buenas tardes a todos. Nuevamente con los chicos buenos de la prensa, me da gusto que estén aquí acompañándonos para poder intercambiar opiniones, puntos de vista que sean urines y del conocimiento de la ciudadanía de Don Puerto Blanco. Quiero iniciar esta sesión con unos pensamientos dirigidos a todos los que nos escuchen a través de ustedes. Este día quiero iniciar con la pregunta que repetí a todos los ciudadanos que nos vendieron la mano, abrieron sus puertas, brindaron una sonrisa y palabras de aliento y también de esperanza. La pregunta que debemos todos hacernos es, México, Quintana Roo, ¿Qué puedo hacer con ustedes? 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 Gracias.